Yo estoy emocionado, estoy muy emocionado. Por supuesto que hay nervios, porque cada vez que uno comienza un nuevo proyecto, especialmente un proyecto tan importante como La Voz, pues eso crea nervios. Pero más que nada por el respeto que le tengo a mis compañeros, al público, porque sé que es un privilegio estar sentado en esa silla con todo el talento inmenso que hay aquí en España y a nivel internacional, pero la verdad es que es una de esas cosas que uno dice yo estoy 100% seguro que me la voy a pasar tan y tan y tan y tan bien, que voy a aprender tanto, que va a ser una experiencia tan bonita a nivel personal y profesional que estoy ansioso, estoy loco porque empiezo. Poco a poco más hay que añadir. Yo la verdad es que yo estoy nervioso porque creo que esto huele a nuevo, ¿sabes? Y todo lo que empieza siempre uno tiene unos nervios, pero creo que después de ver las primeras puestas en escena y demás y al conocer el plató, pues es que es de impresión. O sea, el artista es incierto en sí mismo, porque yo creo que el talento, como te he dicho antes, creo que aunque hemos visto mucho, seguramente lo mejor está por ir. O sea, yo creo que al final es una cuestión puramente de humildad, o sea, de entender que no sabemos nada sabiendo que lo que va a venir es mucho mejor. No hay dos voces iguales, no hay dos voces iguales y lo que buscamos es como esa combinación perfecta de voz, la canción, el estilo, la emoción, el sentimiento, la honestidad, son como muchísimos elementos que es imposible que uno lo encuentre en dos participantes, en dos ediciones. Y como dice Antonio, es impresionante que cada año, cada temporada, el nivel sigue creciendo. Justo cuando uno dice, no, ya no, ya no, de repente uno dice, wow, impresionante. Este casting ha sido el más numeroso de la historia, han superado las 36.000 personas y han quedado 105 finalistas. Entonces, me parece que, o sea, solamente con esos números, que ya es todo da vértigo, está claro que lo mejor está por ir. Lo hago con toda la vida, siempre a la primera impresión, anda que no me he equivocado. Es la magia del programa, ¿no? Que tenemos un minuto y medio y no sabemos si son profesionales o no, no sabemos si es su primera vez audicionando o no. Muchas veces uno no sabe si es hombre o mujer. Y lo único que tienes es un minuto y medio para analizarlo todo y para dejarte llevar por el instinto y por el corazón. Que al final del día, de eso vivimos todos nosotros, el público, eso es lo que nos conecta a todos. Un minuto y medio casi nunca puede ser mucho tiempo. A veces sí, pero casi nunca. Es que es una cuestión al final de, por eso son, por eso nosotros estamos, supongo que por eso nos han elegido y somos, porque cada uno tenemos nuestros gustos y en base a eso trataremos de ser, no sé, yo voy a decir, mira qué palabra, ojalá seamos lo suficientemente eficaces, porque justos no vamos a ser, o sea, te lo digo yo, porque todo lo que me guste a mí puede ser que a ti no te guste. Entonces, lo justo es tan relativo que a mí me basta con ser de veras, con eso me basta. No, y además de que, de repente, como tú bien dices, nos gusta todo, pero no necesariamente significa que si uno gira las sillas se van a ir contigo o de repente toca jugar un poquito de estrategia, o de repente esta temporada verás que hay cosas nuevas que no había en la temporada pasada, que también va a jugar... Por ejemplo, yo estoy mucho más guapo este año. Por supuesto. Yo te lo iba a decir. Yo estoy alto y tengo los monos, los ojos azules, rubios, en fin, en fin. Pues es que la verdad, yo creo que a veces vienen los chicos pensando que eso es algo que les va a ayudar y no les va a ayudar, o sea, porque no por nada, sino porque realmente cuando... Todavía te complica más la decisión, porque dices, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos? Porque no sería justo, ¿me entiendes o no? Yo creo que no, yo creo que, hablo por mí, yo creo que no, y creo que es mejor que nos planteen de otra manera, por lo menos a nosotros nos haría un favor, porque realmente dices, bueno, es que realmente es una complicación. Yo creo que ni ayuda y ni desayuda. Te emociona que dentro de las millones de canciones que existen hayan elegido la tuya, por supuesto que es bonito, pero ¿quién más que uno que conoce la canción y conoce? Y de repente nos obliga a ser un poquito más, a sobreanalizarlo un poquito más. Pero igual hay que ser profesional y decir, ¿sabes qué? Estoy escuchando solo la voz y no la canción. Estoy escuchando solo la voz y no la canción.